Aquí tengo el video donde se ve a varias madres en la puerta de la casa del dictador y yo quiero... Esto es un hito dentro de la historia de la manifestación cívica cubana y estamos hablando de las figuras de las madres que es algo con lo que se ha trabajado, me refiero a nivel de propaganda, vamos a decirlo, de mover un sector social que tiene que defenderse, que tiene que plantarse e incluso se habló de aquella marcha de las madres y poco a poco se ha ido creando esa conciencia para que las madres entiendan lo que tienen que hacer. Ahora ha sucedido esto y son madres llanas, ni siquiera son de presos políticos, que ahora eso sería otra cosa, las madres de los presos políticos también deberían estar ahí, claro, están más vigiladas y todo, pero vamos, que son madres con niños y que son personas de pueblo que yo no sé ni cómo se enteraron, porque la primera madre no me parece, en mi impresión, a lo mejor estoy juzgando mal, pero no parece del tipo de persona que está todo el día en internet mirando y consumiendo sus megabytes porque está preocupada. Ni siquiera opositora, ni nada del estilo, o sea, es una mujer que fue allí a resolver su problema. Hemos pasado con esto, quiero que ya veamos el video para no hablar sobre la nada, hemos pasado de un Fidel Castro donde nadie podía acceder jamás y nunca, punto cero en un lugar místico, a un Díaz Canel que le encuentran su casa y se les plantan delante de su casa. ¿Y por qué sucede esto? Porque Díaz Canel o porque Fidel era más que Díaz Canel, bueno, sabemos que Díaz Canel es el sin casa y todo lo demás y es un pusilánime, pero es porque el pueblo perdió el miedo. Si el pueblo, si insistieron Fidel Castro y el pueblo estuviera en este nivel de conciencia, también lo hacen. Para bajarle un poco a la figura, me hago entender. Y eso, señores, es la verdad que es algo demasiado importante y que no podemos dejar de largo. Esto hay que darle todo el bombo del mundo, todo el mérito del mundo y compartirlo hasta que el dedo se nos canse, ¿vale? Que no tengamos dedos. Me parece brutal, brutal, brutal. Vamos a ver el video en cuestión, por favor, comparte, danos un like. Somos 949 personas en el minuto cero de este show. Usted sabe que siempre estamos con risa y todo eso, pero es que esto está demasiado caliente. O sea, es too much, es too much como para saltarse todo lo que está sucediendo. Este video de hace 12 horas apenas, a las 8 y 14 de la noche fue publicado. El régimen castrista refuerza la seguridad de la mansión del dictador de Cuba, puesto a dedo Díaz Canel, tras plantón de varias madres cubanas exigiendo comida para sus hijos. Esto está fuerte, esto está fuerte. Déjame ponerle un tin más pequeño para que quepa en pantalla completo. Y aquí, miren aquí, por favor, vamos a compartirlo. No, yo estoy en Prila. No, yo estoy en Prila. Ahora. Sin desayunar, sin almorzar, sin comer y sin nada. No, no es bueno. No resuelven nada en ningún lugar. Voy a hablar más que de los loros porque el problema es... No, yo estoy en Prila. No, yo estoy en Prila. No, yo estoy en Prila. Ahora. Ahí están una, dos, tres, cuatro, la que está grabando, cinco, la que pasa por al lado, con sus respectivos niños. Hay policías y mira el búnker. Claro. Allá atrás sentada hay una con otro niño. Con varias. Con varias. Allá enfrente hay dos más y ahí está policía, patrulla, policía, la garita, que es donde estaba ahí en la otra. Y mira el búnker. Sí. Sí, sí, es un búnker. Entonces tiene todo este muro. Es esto que veo acá, ¿no? Todo este muro en el concreto. Eso tiene doble. Eso es una cosa así de este ancho. Hormigón. De hormigón. A ver. Ahora lo voy a buscar en el mapa. Pero esto. Señores, qué fuerte. Mira. Y chapo para esas mujeres. Madre ferefuntos los dientes del mundo. Madre santa. Y son, es lo que te digo. Y vuelvo y repito. Y no quiero. Yo soy, tú sabes, a qué os trato. Yo me mido un poco. La verdad, trato. Soy buena. Pero es que las madres, los presos políticos de este momento. Este momento. Perdóname. Y usted sabe que eso es delicada. Pero es que, es que como estas mujeres que son pueblo llano, de a pie puro. Tienen los ovarios de ir como lo que hay que hacer. ¿Ok? De ir hasta allá. Y ahí está la dirección. Arranquen. Eso mismo te iba a decir. Tengo que, hay que darle su debido crédito a Yamila, la hija de Maceo. ¿Seguro? Este tuit es de abril 19, de hace cuatro días, ¿verdad? Y ella puso aquí, aquí vive el puesto a dedo. Para todas las mamis que preguntan la dirección, ahí les va. Calle 146, entre 25, por la escuela de Medicina para abajo, buscando Quinta Avenida. Cuando yo veo esto, yo lo vi hace un par de días y lo retuiteé en mi cuenta de X. Y ahora, cuando lo vuelvo a ver, digo, déjame buscar en el mapa dónde está la dirección de este lugar. A ver específicamente dónde está para ver la dirección exacta. Bueno, la dirección exacta la tengo aquí. Y me llamó mucho la atención porque busqué la escuela de Medicina para ver dónde estaba. Pero cuando estoy viendo la escuela de Medicina, me doy cuenta de que hay una marca en la residencia del primer secretario del PSC de La Habana. Ah, pero ahí dice del PSC de La Habana, no dice de Cuba, del PSC de La Habana. Pero esa es la casa de Canel. Pero claro, pues a la Habana. Porque ahí es donde ellas están. Claro. Déjame ver si puedo poner aquí para verla un poquito mejor. A ver si podemos acercarla. Ponlo grande el mapa y ponlo chiquita nosotros para verlo bien. Voy para allá. Porque quiero mirarlo bien allá. Ah, mira ahí sí, residencia del primer secretario del PSC. Ahí mismo es. Con su piscina, ¿oíste? Y mira el piscino. Mira la piscina, un de plátanos y todo. Por supuesto. Y que esté marcado así no tiene nada de raro, ¿sabes? Porque también se pueden pasar las casas. Vete para aquí, muévete para allá, ¿no? O sea, no tiene por qué ser su casa toda la vida, ¿no? No sé, no sé. No, de toda la vida no. Pero es obvio que es la casa que está ocupando ahora. Porque cuando ves el muro, te das cuenta de que obviamente él está ahí y que con toda la seguridad que tiene ahí y todo lo que como lo tiene organizado tampoco le es fácil moverse en tres días. Y decir, él ahora mismo está, que eso es otra cosa que tenemos y lo vamos a ver, ahora mismo él está haciendo recorridos por toda Cuba con una comitiva gastando gasolina, comida, salario, etcétera, etcétera. Cuando hay una crisis monumental en Cuba y en vez de estar resolviéndola, pues lo que está haciendo es viajando por toda Cuba. Él y su comitiva de 50 gente. Oye, están las claras revueltas. Oye, ¿qué pasó? Imagínate. Imagínate, mi amor. ¿Les dolió? ¿Qué pasó? Dice Dani Avialpi, mi amor, gracias por la cruz de esta mañana. Se tiene que convertir en murielitas y brincar ese muro. El muro. A las murielitas. A las murielitas. En vez de la embajada del Perú, que brinquen el muro. Pero mira qué hermoso, porque todavía si ellas brincan el muro, se las pueden llevar presas. Exacto. Eso te voy a decir. Pero fíjate qué hermoso y qué inteligente. Y algo dijiste ahorita al principio que me dejó pensando, y es que en efecto el nivel de conciencia del pueblo cubano ha llegado a un punto en que ella sabe, primero, que ha perdido el miedo, sabe que tiene derechos, sabe que si tú tienes un gobierno, por muy malo que sea, pues él tiene que responderte ante tus problemas, ¿no? Sobre todo si no te deja hacer más nada para tú resolverlos. Especialmente. Pero lo otro está en que ella sabe perfectamente que el bloqueo no es el problema, ¿viste? Ella sabe dónde está el responsable de sus problemas. Y por eso también es que se busca siempre un culpable ajeno, porque en efecto quitas las responsabilidades, por tanto, ¿por qué no te voy a reclamar nada a ti si tú no eres el culpable? Por eso siempre el culpable de todo es o el clima o el embargo o los americanos. El clima o el embargo, sí mismo. Mira, y decir, señor, estamos hablando. Yo siempre, a mí siempre me gusta recalcar que estamos en una Cuba posterior al 11 de julio, posterior a las protestas de Nuevita en el 22, posterior a las protestas recientes, posterior a que hay manera, posterior a Santiago de Cuba. Estoy haciendo esta cronología, este timeline para que se entienda. Estamos hablando de esa Cuba y esa Cuba tiene más de 1.063 presos políticos, más de 1.000 presos políticos actualmente. El pueblo de Cuba está enterado que a muchos de ellos le han puesto condenas. Todas las condenas son injustas, pero algunas son irracionales, impensables, ilógicas, propias de asesinos, de violadores de lo peor de la sociedad, por simplemente salir a protestar, por simplemente alzar la voz. Más de 20, 25 años de prisión a muchos de los jóvenes cubanos que están hoy en las cárceles, las mazmorras castritas. Y aún así esas mujeres van y protestan delante de la casa del dictador. O sea, si esto no es Mariana Grajales reencarnada, no es nada, hermano. Mira, caballeros, están en la calle 25, la residencia del dictador está en la calle 25, entre 21A y esta que está aquí debe ser 146. Y aquí hay un órgano pónico en 25 y 146 que debe ser el que le hace, el que le siembra la comida al dictador. Hay una escuela primaria, Adolfo González, en la esquina. Y está la empresa Comercial Café, productos de origen natural. Mira, hay una farmacia donde sí hay medicamentos, parece. Seguramente. Y está el Centro Nacional de Investigaciones Científicas. Ya sé dónde está. Ya sé dónde está. Es que tú conoces la zona mejor que yo, la verdad. Sí, ya sé dónde está porque esa es la zona donde todos ellos viven. Pero aquí específicamente en el... Esto tiene un nombre que se le llama de otra manera, no me acuerdo ahora exactamente, pero tiene un nombre. Pero ese edificio yo lo conozco, he pasado por ahí varias veces. Y aquí atrás está la Facultad de Ciencias Médicas de La Habana. Que mi abuelo trabajó ahí muchos años, mi abuelo por parte madre. Entonces, mira tú. Aquí tienes una casa de Canel, mi vida, con su piscina y todo. Que si no tienes agua, te puedes ir a bañar ahí. Ahí, ahí las borracheras son épicas. Ahí debe ser con Marrero y todo. Y ahí hay esas borracheras diciendo, ahora vamos a hacer el ordenamiento. Explotemos a Gil. Y Gil, ¿qué bola con Gil? Ahora me vino la mente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!